Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de la ronda número 2 entre el Garden State y el Canadá Chess Brand de la Pro Chess League os traigo la partida que ha disputado nada más y nada menos que el campeón del mundo más conozcarse con la joven estrella Abhimanyu Misra que como bien sabéis todos, este chaval que apenas tiene ahora 14 años es el que ha conseguido el título de gran maestro más joven de todos los tiempos ahí es nada, así que vamos a ver este partido os voy a poner por aquí la interfaz correspondiente y vemos como Magnus Carlsen lleva las piezas blancas salía con una apertura inglesa con C4 y Misra le contestaba con el sistema Carocan frente a la inglesa aquí E4, D5, esta posición puede transponer a líneas principales de la Carocan contra E4 aquí Carlsen juega C por D5 desviándose un poquito ya de los caminos más trillados E por D5 conduce, digamos, transpone a líneas principales de la Carocan tras C por D5, D4, caballo F6 y caballo C3, estamos en una de las posiciones principales no obstante, C por D5 que juega Magnus Carlsen capturando con el peón C se va a desviar rápidamente tras C por D5 aquí Carlsen juega E5 se ha jugado más veces en esta posición E por D5 de hecho en la línea principal tras caballo F6, caballo C3, caballo por D5 y caballo F3 se mantiene en una posición igualada pero las blancas se quedan con un peón aislado vamos a ver que en la posición la línea que elige Carlsen al final que se queda con un peón aislado va a ser el jugador de las negras E5 juega Magnus y tras alfil F5 en la Carocan es muy típico que este alfil salga por fuera de la cadena de peones juega D4 Carlsen E6 y ahora alfil D3 enfrentando los alfiles aquí las negras desarrollan el caballito defendiendo ese alfil diciendo oye, captura tú que yo pongo en marcha una pieza caballo C3 Carlsen evidentemente desarrolla pieza caballo D7 y caballo B5 madre mía Magnus Carlsen en la jugada 8 ya lo que pretende fijaos, ¿no? lo estáis viendo ya absolutamente todos si jugasen A6 ¿qué vendría? pues un caballo D6 brutal brutal una jugada brutal fijaos que esto lo voy a usar para la miniatura porque es un jaque mate donde el rey se quedaría encerrado por sus propias piezas en la jugada número 9 o sea, una posición brutal pero evidentemente Abimanyu Mirra se da cuenta de que hay una grandísima amenaza que se cierne sobre sus hombros y juega caballo C6 de esta manera controla con el alfil la casilla D6 Carlsen juega alfil por F5 y fijaos que tras E por F5 son las negras las que se les queda peor estructura de peones ya que el peón F está doblado y el peón D se ha quedado aislado o sea que de en la posición que veíamos antes de Carlsen que se quedaba con un peón aislado en la línea más principal de esa posición pues es ahora Mirra el que tiene el peón digamos mala estructura y el peón aislado caballo E2 Carlsen ya tiene preparado el enroque y de esta manera con alfil B4 también las negras preparan el enroque aquí Magnus enfrenta a los alfiles y Mirra juega en roque corto que si bien es lo que dice la teoría oye hay que poner bajo seguridad al rey parece que en esta posición no es lo mejor ¿por qué? porque este alfil tiene que controlar la casilla D6 parece que en esta posición era mucho mejor retroceder alfil E7 y reguardarse del caballo lechuguero que puede saltar en la casilla D6 creando problema a la negra no obstante aquí se enroca a Bimanjumisra no quiere decir que esté perdido pero sí que es una jugada bastante mala por el hecho de que ahora Carlsen le cambia ese pedazo de alfil tras alfil por B4 caballo por B4 y la casilla D6 se le queda para ese caballo para estar ahí campando a sus anchas en roque corto de Magnus caballo B6 y caballo D6 y ya está Magnus con un buen caballo lechuguero tocando las debilidades de las negras los dos peones F y B defiende con la dama Mirra y aquí dama B3 tocando al caballo que se va a C6 y torre C1 metiendo la torre en la columna abierta aquí defienden digamos el peón B porque podría venir un A4 en alguna línea A5 echando ese caballo y ese peón podría estar en peligro o también sin que venga eso lo que quieren es eliminar este caballo la manera más fácil es jugar caballo C8 atacándolo sin que su peón peligre bien aquí se juega torre F de 1 y caballo C8 ya enfrentando los caballos el peón de B queda bien defendido porque si no estuviera la torre junto con la dama defendiéndolo el caballo y la dama blanca podrían capturar por lo tanto Magnus Carlsen se tiene que retirar eso sí el caballo de las negras por lo menos ha quedado mucho más mal ubicado que el caballo blanco aquí lo vuelven a tocar porque claro para reciclar este caballo si se va el caballo blanco volvería otra vez a la casilla fuerte por lo tanto las negras lo echan lo desalojan de su campo el caballo se va a C3 tocando el peón de D lo defiende Misra otra vez con el caballo y la dama y caballo F4 Magnus Carlsen empieza a presionar sobre el peón central como si no hubiera mañana con los dos caballos la dama solo defendido por caballo y dama negro tienen que defenderlo también con la torre y ahora caballo A4 y ahora este caballo mira la casilla C5 donde estaría tocando a la dama por lo tanto hay que hacer B6 para impedir que el caballo se aloje en dicha casilla dama E3 torre C8 disputando la columna a la torre blanca y aquí Carlsen se lanza al ataque con H4 como me dejes te meto el peón al facero hasta el fondo pero evidentemente Mirra lleva su caballo a D8 los caballos de Mirra muy muy replegados para atrás una jugada que ataca directamente al caballo blanco que no está defendido Carlsen captura torre por C8 y evidentemente si capturas con la dama te cae el peón por lo tanto perdón si capturas con la torre quería decir te cae el peón por lo tanto captura con la dama dama por C8 y caballo C3 y son tres piezas bueno dos piezas el caballo las que vuelven a atacar el peón central el peón aislado que es una debilidad siempre solo defendido ahora por el caballo negro tienen que defenderlo con la dama D7 y dama F3 que toca otra vez más una vez más a ese peón y también por rayo X al peón doblado aunque esté bien defendido caballo E6 juegan las negras y aquí caballo por D5 y el peón acaba cayendo a manos del campeón del mundo Mirra pretende recuperarlo trae el cambio en D5 caballo por D5 caballo por D5 torre D8 tocando al peón y tocando también el peón digamos el peón digamos retrasado con dama torre y caballo tocando por rayo X ese peón por lo tanto va a caer pero que pasa que la torre estaba defendiendo el peón de B6 y ahora el caballo se lo zampa sencillamente Carson gana otro peón ganando un poquito de distancia ya en esta carrera de a ver quién come más peones la dama queda tocada dama B5 tocan al caballo y tocan el peón central y parece que Mirra va a recuperar un peón tras dama B3 de esta manera enfrenta a las damas defiende su caballo y ahora caballo por D4 Mirra bueno con esa captura pues recupera un peón toca el peón D hay que cambiar las damas Carson lo sabe y juega dama por B5 y A por B5 y ahora cuidado porque hay una amenaza de las negras bastante fuerte que hay que evitar os invito a parar el vídeo e intentar pensar que jugada se amenaza ahora le toca a las blancas pero hay que evitar una amenaza de las negras bastante bastante intensa y problemática para blancas bien ya que habéis parado el vídeo sé que le habéis dado me gusta y habéis suscrito que ya que pasáis por aquí la primera vez no estáis suscritos y los que no estáis suscritos y veis muchos vídeos suscribiros ya de una vez por todas la amenaza de las negras es caballo F3 tocando al rey jaque intermedio y la torre acaba cayendo es por eso que aquí apartan el rey de esa amenaza rey F1 y rey F8 juegan las negras A4 enfrentando esos peoncitos B por A4 caballo por A4 las blancas se han quedado con el peón B pasado y como las negras lo dejen ya sabéis que corre como Usain Bolt aquí rey E7 acercando el rey a la lucha quiere venir por aquí el rey zamparse ese peón que está ahí rico pero la jugada de Magnus impide toda movilidad ahora de rey fijaos que con el peón y con el caballo prohíbe que ese rey se mueva tiene controlada controlados todos los accesos del rey negro así que atacan este caballo con torre C8 también dejan de defender el caballo D aquí Carlsen juega con B4 lo defiende y ahora caballo C6 tocando a esos dos peones pretende Abimanyu zampárselos pero Carlsen ya está muy activo y entra en séptima con la torre apoyada por el caballito retiraron las negras el rey a E8 y ahora E6 entregando ese peón muy hábil Magnus como nos tiene acostumbrado ¿para qué? para abrirle la posición a la torre claro está está tocando el peón de F7 con torre y peón hay que capturar pero ahora la torre se liquida todos los peones de la séptima y empieza con torre por G7 el caballo toca también el peón de E la torre toca el peón de H7 se le derrumba aquí a Abimanyu Misra la posición y en este momento intenta también capturar el peón pero tras caballo por B4 Magnus Carlsen le mete ya ¿qué es lo que le mete? pues os lo voy a poner por aquí le mete un bombazo un bombazo a la posición y lo revienta obliga con torre por G8 jaque rey F7 y torre por C8 bombazo y Abimanyu Misra pues se rinde sin nada que hacer porque acaba de perder una torre limpia bien amigos espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también podéis poner esa bomba que pongo yo la podéis poner allí y sin nada más como os digo por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos que os van a encantar y Gracias.